Este año y de acuerdo con el calendario católico, el miércoles de ceniza se celebra el próximo 26 de febrero y con ello se dará inicio a la cuaresma, un periodo de 40 días que antecede a la semana santa. La cuaresma comienza con una actividad eclesiástica en la que los fieles acudimos a la iglesia. Y se nos impone una cruz de ceniza en la frente. Durante la ceremonia religiosa el sacerdote pronuncia las palabras, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás, en referencia a la fragilidad y mortalidad de las personas. Su origen está basado en la penitencia que debemos cumplir los católicos en semejanza al ayuno de 40 días que Jesús llevó a cabo al estar en el desierto. La imposición de la cruz en el miércoles de ceniza se debe que las personas se presentan en la comunidad con un hábito penitencial para recibir el sacramento de la reconciliación en el jueves santo. La palabra ceniza proviene del latín sinis, representando el producto de la combustión de algo por el fuego. Esta adoptó tempranamente un sentido simbólico de muerte, caducidad, pero también de humildad y penitencia. Las cenizas pueden ser recibidas por no católicos, tal como lo especifica el catecismo. Es decir, que el miércoles de ceniza no es día de precepto y por lo tanto la imposición de ceniza no es obligatoria. No obstante, en este día concurre una masiva cantidad de personas a la Santa Misa. Cabe destacar que tampoco existe tiempo exacto para llevar las cenizas en la frente. En el miércoles de ceniza es obligatoria el ayuno y la abstinencia. Para mayores de 18 y menores de 60 años, fuera de sus límites, es opcional. Ese día los fieles pueden tener una comida fuerte una tan sola vez al día. La abstinencia de comer carne es obligatoria desde los 14 años en adelante. Todos los viernes de cuaresma también son de abstinencia obligatoria. Tras concluir la cuaresma, la Semana Santa iniciará el 5 de abril del año en curso con el Domingo de Ramos y culmina el sábado 11 de abril. Las religiones han determinado el transcurso de la historia de forma innegable. A la fecha aproximadamente el 33% de los héroes humanos se considera adepto al cristianismo. Razón más que suficiente para procurar mantenernos informados sobre esa concepción de la existencia. Mauricio Baraón en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.